Las autoridades en Antioquia buscan establecer las causas de la masacre ocurrida en el municipio de Valdivia, en el norte del departamento donde cinco personas fueron asesinadas. Cuatro de ellas eran miembros de la misma familia. Hasta esta vereda conocida como Montefrío, ubicada a dos horas de Valdivia en Antioquia, llegaron las autoridades para investigar las causas de la masacre de cinco personas, entre ellas un menor de edad. Es una zona compleja, una zona de cultivos, corredor por el donde se mueve la droga, históricamente presencia del Frente 18 de las FARC, presencia del crimen organizado también allí, buscando el control justamente de esta ruta y de esta zona por ser tan estratégica. Según los habitantes de la zona, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un potrero cercano a la vivienda donde fueron asesinados. No se puede descartar por ahora ninguna hipótesis, pero tampoco hay los elementos suficientes para asegurar cuál fue la causa o quiénes fueron los autores. El gobernador de Antioquia aseguró que las autoridades investigarán hasta encontrar a los responsables materiales e intelectuales de la tragedia. Es un dolor que vivamos en una sociedad donde cinco personas son asesinadas. La razón que sea, y será parte de la investigación, por supuesto no es una cosa normal, algo extraordinario pasa, pero es extraordinariamente doloroso. Las autoridades indicaron que una niña de 11 años se salvó de morir porque en el momento del ataque no se encontraba en la vivienda.